Hola coches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chévere. Y hoy les traigo el review y las primeras impresiones acerca de esta base nueva de Maybelline, que es la reformulada Super Estate. Si quieres saber qué opino de esta nueva base, continúa mirando el video. Como ustedes pueden saber, ellos tenían esta base que fue descontinuada hace unos cuantos meses atrás. Y esta, obviamente la vi dice new porque la probé hace mucho tiempo, pero esta era la presentación vieja y la fórmula era súper, súper buena. De hecho, esta era la base que uno recomendaba al 100% para pieles grasas de Drugstore, ya que su cobertura dura todo el día y de verdad que la controlaba muy bien la grasa. Esta era mi opción número uno de Drugstore para pieles grasas y estoy súper emocionada de ver qué tal es la nueva fórmula, que es esta que está aquí. Yo adquirí la mía en Amazon y me costó 10 dólares. Últimamente estoy comprando productos de Maybelline en Amazon porque uno, los tengo muchísimo antes que lleguen a las tiendas. Yo soy de Houston, Texas y normalmente los cosméticos acá llegan años después que en el norte. Entonces yo realmente he preferido optar por la opción de comprarlos en internet. Compré este tono que es el Buff Beige. Usualmente yo era el Sun Beige en la antigua, pero compré este porque quería un poquito más de color para mis videos. Y yo soy fanática de esta base, así que me dije, vamos a probarla y voy a tratar de comprar una base un poquito más oscura. Entonces por eso compré este. Este no es mi tono que usaría normalmente día a día, al menos que quiera verme un poquito más oscura como me veo ahorita. Es la que tengo puesta. Pero la adquirí solo por esa razón, porque quería una base muchísimo más oscura. Entonces por eso no son el mismo tono. Pero ya no van a ver cómo manejo las dos en el demo, porque de verdad que hice toda esta cara y no se ve tan tan mal la diferencia de color. Así que si quieren ver qué tal es, obviamente la reformularon todo. Supuestamente es una nueva fórmula y un nuevo empaque. El empaque es obvio que es diferente. Antes era este cilindro de cristal, que podías ver la base con la tapita blanca, pero era de rosca. Ya no me queda mucho esta base, pero la conservo porque cuando la descontillaron dije, este es mi tesoro. Y este es el nuevo empaque, que es cuadrado, sigue siendo una botellita de cristal transparente donde ves todo. Pero al remover la tapa, podemos ver que es una pompita, lo cual es lo mejor que se han inventado en todo el mundo. Gracias por eso. De hecho se parece muchísimo al empaque de la Better Skin de ellos, que yo pensaba que era la nueva versión de la Super Stay. Pero nada que ver porque esta es una cobertura media a alta, es construible. Pero la Better Skin es más sheer, más clarita, más delgadita, más ligera. Y esta de verdad, yo estaba muy triste cuando la descontinuaron y créanme que estoy súper, súper feliz que la volvieron a traer. Así que si quieren ver cómo funciona esta base en mi rostro y en mi piel, continúen mirando el video. Ok, lo primero que voy a hacer es me voy a recoger el cabello. Bueno, con la peluca. Pero el hecho es que me voy a quitar el pelo de la cara. Sea lo que sea. Entonces este es el antes para la miniatura del lado. Y ahora voy a usar esta base. Como les dije en el intro, esta base es mucho más oscura de mi tono de piel. Porque la quiero es para filmar, para tomarme fotos y esas cosas. Entonces es muchísimo más oscura. Voy a estar usando este primer de NYX porque estamos en invierno y mi cara se reseca muchísimo en invierno. Entonces este primer hidratante va súper, súper bien con este clip. Yo tengo el contorno de ojos hidratado. Lo único que tengo que hidratar es el resto de mi rostro. Para probar la base. Yo tengo la vieja, es Color Stay de Maybelline. Super Stay de Maybelline. Me funciona súper, súper bien. La amo. De verdad dura muchísimo. Y la cobertura es media a alta. O sea, es construible. Pero lo que me gusta más de esa base es la durabilidad. De verdad, esa base si la sellas bien, se queda allí. No se mueve por nada en este mundo. Así que vamos a ver si la nueva fórmula. Porque dicen que es totalmente nueva. Nuevo look, nueva fórmula. Vamos a ver si da la talla. Lo que me gustó es que le agregaron un pump. Déjenme buscar la vieja base para que me vean mejor. Esta es la base original de ellos. La Super Stay de Maybelline. Como pueden ver, venía con una tapita de rosca. Si venía antes, las bases drugstore se caracterizaban por tener esta presentación. Y las de High End eran más puliditas en su presentación teniendo el pump. Pero ahora, fíjense, sigue siendo el mismo vasito de cristal. Todo lo demás. Obviamente son dos tonos distintos. Pero la fórmula siento que es la misma. Voy a colocar la base, la original, aquí. Y voy a colocar el resto de la base en todo el rostro. Solo para iluminar con el color clarito. Entonces lo voy a poner en mí. Lo voy a poner en lo que se llama la Tison. Esta base es estupenda para pieles grasas. Por lo que les dije, aguanta muy bien durante las horas. Ustedes saben que yo no pongo, si ustedes vieron mi video de mi rutina de base, yo no pongo base en las ojeras. Entonces, para que sepan por qué estoy haciendo esto, si son nuevas al canal. Y continúo. Voy a aplicar esta. En el centro del rostro, como pueden ver, este es mi color. Pero yo quiero una base que sea más oscurita. Para cuando grabo y eso, porque me doy muy blanca en los videos. No sé si lo han notado. La voy a poner en la palmita de mi mano. Voy a estar usando esta brochita. Que compré por Amazon también, que me encanta. Es sin marca. Si quieren saber dónde la compré. Les voy a dejar el link ahí abajo. Lo que voy a hacer es iluminar, difuminar todo lo que ya he puesto. Como pueden ver, esta base se funde muchísimo con mi tono de piel. Pero como pueden ver en cámara, o sea, en persona se ve buenísima. En cámara se ve súper blanca. Entonces, por eso, agarré esta. Y... La fórmula es exactamente lo mismo. ¿Qué mejoraron? Mejoraron que es mucho más sedosa. Se siente mucho más suave. Pero el resto, la cobertura sigue siendo la misma. Ah, obviamente le mejoraron el empaque. Lo cual siempre es un plus. Pero la fórmula es increíble. Sigue siendo la misma. Si no te gusta la fórmula de la Superstay de Maybelline. Que han conocido muy pocas personas que no les gusta. Entonces, esta base definitivamente no es para ti. Porque es exactamente igualita. 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 Este review, de hecho, es solo para decirte que es en la misma base a la que estabas acostumbrada. A mí se me pareció curioso que la hubieran descontinuado. Yo dije, debe ser que la están modificando. Y era así. La estaban modificando. Y una cosa. Esto no es reseña de la brocha. Pero yo sé que me van a preguntar. Lo que me gusta de esta brocha es que difumina la base muy bien. Parece una esponja. Como pueden ver. Este tono me queda muchísimo mejor para cámara. Ahora lo que voy a hacer es repasar el cuello con lo que me sobra de base. Las orejas. Y voy a darle con la esponja. Porque esta es mi técnica. Nuevamente. No es que me publiciten. Pero es que siempre me preguntan. Y no voy como a detalle en cada video. Pero voy a pasar la esponja para eliminar el exceso. Para que quede un poquito más natural la piel. Pero amo. Esta base es mi favorita. Ok. Con la Beauty Blender le estoy dando. No. Y no. como les digo esta es una cobertura mediana esta es la cobertura normal de la base si ustedes quieren un poquito más de cobertura yo obviamente tengo ahorita la cara bien limpia en lo que cabe tengo la cara aceptable obviamente esa cobertura se usa con unas brochas que se logra con unas brochas así como esta si vas a usar como una mofeta o una brochita más separada la cobertura no va a ser igual pero esta es la cobertura que ofrece la base y puede llegar a alta cobertura si tú sigues poniendo otra capa a mí me gusta poner muy poca base tratar de lograr una cobertura bien yo normalmente mezclo full las bases pero esta como pueden ver primera vez que uso una base por si en mucho tiempo pero obviamente es para testear la propia base que yo hago esto y la verdad es que me gustó bastante la finalización obviamente no está sellada pero se ve muy 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 linda se ve muy linda me gusta muchísimo el acabado que dejo esta base en la piel cute y ahora voy a sellar yo obviamente también tengo mi polvo de grabar que es un polvo más oscuro este es el LA Girl Pro el de la misma base Pro Face y lo voy a estar aplicando con una brochita a mí me gusta aplicar un poquito de polvo así que estoy usando esta mofeta y la base no está marcando lo cual es bueno no se está amasacotando que es una propiedad de a veces las bases de drugstore que se amasacotan con los polvos pero esta no es y cuando digo eso es que da como el efecto de cakey que se ve bien pesado el maquillaje y esta no lo está dando a mí me está dando el color que yo estoy buscando ahorita está perfecto que es como una cara más bronceada ahora voy a terminar el resto de mi cara y nos vemos para la hormiga como pueden ver no la cambiaron mucho sigue siendo la misma color Superstay de Maybelline que siempre habíamos conocido adoro con locura esta base es la mejor base para pieles grasas y para pieles normales allá afuera obviamente para las pieles secas les va a parecer un poquito pesada y que las resecan mucho pero el resto es buenísima su cobertura es media yo solo tengo ahorita una en capa y como dos capitas de polvo y como pueden ver se ve de cobertura alta y mi piel se ve pantabulosa pero puedes hacerla alta poniéndole otra y otra copa en el demo pudieron ver qué tal funciona yo honestamente estoy muy feliz que la hayan traído y se las recomiendo que la vayan a buscar si no la han probado les recomiendo al 100% si no tienen dudas opiniones o comentarios allá abajo está la cajita de comentarios para todos ustedes también les dejo mis redes sociales si se quieren comunicar de una manera más privada conmigo aquí se las estoy por aquí y por aquí se las estoy dejando todas y lo único que te voy a decir es que te suscribas le de like y comentes algo acerca de este video y también porque no puedes difundirlo en todas tus redes sociales con el hashtag arroba siamakeup101 hashtag arroba puedes hacerlo hashtag o puedes hacerlo arroba cualquiera de las dos funciona ahora sí sin más alargar este video las quiero y los quiero muchísimo allá abajo está mi correo por si acaso quieres alguna información de cursos o alguna información de mi persona o hacer negocios allá abajo está mi correo oficial y también les estoy dejando mi correo de correspondencia en mi video box por si acaso quieres enviarme algo súper fácil no tienes ni que preguntarme allá abajo está las quiero y los quiero muchísimo nos vemos en el próximo video bye cuchis chau 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 Gracias por ver el video.